Bueno, esta es la segunda de tres conferencias que dijimos que íbamos a dar. Esta es una recapitulación de la anterior, donde realmente revisamos por qué los emprendedores no escalan. Entonces, a modo de resumen, la primera yo les decía, después, en Gea Capital, después de escuchar casi 800 pitches, hemos hecho tres inversiones. Entonces, hemos hablado con otros fondos, con los que somos fondos partners, digamos, con 500 Startups, con IDC, con Invariantes, All VP, que son fondos, QED, son fondos, digamos, en Estados Unidos, que tienen mucha relevancia en tema de fintech y proptech, y hemos tratado de generar conversaciones y decir, bien, mucha, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Por qué nos está costando tanto fondear emprendimientos? Entonces, al final se resume a que no hay escalabilidad. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con eso? El primer problema es la identificación de los problemas. Nosotros, los emprendedores latinoamericanos, lo que estamos acostumbrados es agarrar una tecnología que nació, por ejemplo, en Estados Unidos, y la tratamos de replicar en Guate. Entonces, está todo el mundo queriendo hacer un Venmo. Entonces, ahí hay otras empresas, obviamente no voy a mencionar los nombres, donde al final de las 500 necesitan cierta infraestructura o ciertas plataformas, donde solo una selección muy pequeña de la población guatemalteca realmente puede usar el servicio. Entonces, si estamos hablando que somos alrededor de unos 14, 16 millones de habitantes, y si solo 3 millones, por ser bancarizados, son los que pueden utilizar la solución, realmente el tamaño del mercado es súper limitado. Y si eso lo multiplicamos, digamos, por la gente que puede hacerlo en América Latina, otra vez, población muy limitada. Sin embargo, si nos enfocamos más en soluciones, yo les conté la semana pasada una empresa que se llama Habana, en la que nosotros somos inversionistas, que da microcréditos. Imagínense cuánta gente en América Latina necesita financiamiento de microcréditos. Ahí estamos hablando de los 600 casi millones que somos, por lo menos 300. Entonces, automáticamente mantenemos continuo la misma ubicación geográfica, pero la identificación del problema que estamos haciendo nos permite a nosotros o amplificar el volumen de personas al que podemos taclear o reducirlo. Entonces, ese es el problema principal. Yo les decía, nosotros somos un fondo que invierte en cosas que suenan no sexys. O sea, nosotros, de hecho, dentro de nuestra tesis de inversión, cuanto menos sexy suene, para nosotros es muchísimo más atractivo. Yo les voy a contar hoy, digamos, para que vean el tema de la importancia del mindset. Si ya montar una empresa de 0 a 1 es yuca, hacer un turnaround, piénselo así, es como las olimpiadas de un atleta. Sí, es donde realmente van a saber de qué están hechos. Entonces, les voy a contar la historia porque yo estoy valiendo madres en ese proceso, justamente haciendo el turnaround de esta empresa. Y por qué ese mindset que nosotros tenemos, que también les voy a contar momentos de flaqueza, porque se cuenta lo importante que es y que no es un, más bien, no es un skill que uno hace y ya se quedó, sino realmente es un continuo que uno tiene que constantemente seguir evolucionando y creciendo, y sobre todo cosechando, pues. Entonces, vamos a hablar de esa empresa, pero regresando al punto, el tamaño de mercado. Entonces, los emprendedores latinoamericanos nos encanta encontrar soluciones, más bien problemas, que son súper, súper chiquitos. Lo tienen un millón de habitantes. Y yo les decía, y esta es una idea que se las tiro, de hecho, estamos hablando con la FCE para ver si abrimos una especie como de competencia libre. No quiero que esté amarrado en ningún curso. Donde nosotros vamos a dar ciertos retos, por ejemplo, las benditas microremesas, las remesas. Yo creo que la hablé la semana pasada. Es 1.5 billones de dólares que entran en remesas a Guatemala en promedio por año. Y uno de los problemas gigantes que tiene la gente que manda remesas es que tiene que esperar acumular una gran cantidad para que justifique el fee que se paga en Western Union. Pero muchas veces la gente tiene en el interior del país ciertas emergencias que se resuelven, por ejemplo, con 25 dólares. Pero los 25 dólares no justifican el pago del fee a la remesa. Entonces, ¿cuántas de esas remesas, es 1.5 billones, podrían ser microremesas? Asumamos un escenario muy sencillo, el 1%. Entonces, imagínense, agarrar un mercadito, 15 millones de dólares continuos todos los años. Problema, go to market. Cash in, cómo meten el efectivo, digamos, en Estados Unidos. Cash out, cómo sacan el efectivo en Guatemala. Entonces, nosotros vamos a dar ciertos retos. Es una meta que tenemos. Vamos a dar ciertos retos con ciertas características que tienen que cumplirse. Y estamos dispuestos a fondear, digamos, capital semilla a los proyectos. Pero lo que tenemos que empezar a pensar es problemas grandes. Porque solo en Guato son 15 billones. Pero si agarramos la región y hacemos casi una regla de tres, muy sencilla, pueden ser 6 billones. Entonces, ahora imagínense agarrar el 1% de 6 billones. Entonces, empezamos a pensar, darnos cuenta que uno de los problemas principales, o el problema principal, es el tipo de problemas, valga la redundancia, que estamos nosotros buscando en el mercado. Tecnologías. Los emprendedores en América Latina también no somos como muy técnicos. Entonces, desarrollamos ciertas habilidades, nos metemos a programas, digamos, donde vamos a aprender sobre programas, vamos a aprender sobre el frontend, el backend, UX, UI, etc. Pero realmente no lo llevamos a un nivel donde podamos competir a nivel internacional. Eso no quiere decir que no haya talento local importante. Solo no tenemos tanto talento. Entonces, aunque podamos identificar problemas súper sofisticados, como por ejemplo las micro remesas, no tenemos tanto talento técnico que pueda, digamos, a nivel de solución tecnológica, que pueda desarrollar la solución para poder hacer ese envío de capital desde el punto A a punto B. Entonces, ahí hay una oportunidad también grande. De hecho, en el TEC estamos trayendo una universidad en México que va a generar, ¿saben lo que es un full stack developer? ¿Alguien sabe qué es un full stack developer? Es como un Navy SEAL de la programación. Esos son los que pueden hacer todo. O sea, pueden hacer toda la parte backend, toda la parte frontend, toda la parte UX, toda la parte UI. Entonces, es un Navy SEAL. Esos le dan y esos matan todo. Entonces, vamos a formar 100 de esos al año. Porque de otra manera, la parte técnica no la vamos a poder suplir. Otra razón, y sobre esta es la que voy a dar doble clic hoy. Entonces, la voy a dejar de último. Y luego, modelos de negocio. Regresando al tema de las remesas, estoy necio con las remesas porque es como la idea que tengo en la cabeza que no entiendo por qué no la ha tacleado alguien. Es que yo no la puedo taclear, entonces la vamos a tirar como competencia en la U. Pero en el modelo de negocio, hay que resolver el go to market. Cash in, cash out. Entonces, muchos de los negocios que nosotros hemos bateado o las empresas que hemos bateado, es porque no tienen claridad cómo van a hacer dinero y cómo van a crecer en sus estructuras de costos en la medida en la que va aumentando la capacidad de querer hacer más dinero. Esos son los, digamos, como que los tres bloqueos principales que hay de por qué no escalamos en América Latina. Ahora vemos doble clic en el tema del equipo. Yo les dije la vez pasada, los latinoamericanos no solemos ser muy disciplinados, y menos los chapines. Nos gusta un poquito la comodidad y no nos tomamos en serio un montón de cosas. Es decir, yo les conté mi experiencia en la primera conferencia cuando nosotros emprendimos en Estados Unidos, en Silicon Valley, viviendo como que el sueño. La gente allá trabaja de lunes a domingo 24-7, 3-6-5. Es decir, realmente hay poco momento para descansar porque en temas tecnológicos sí hay un imperativo que es winner takes all. Y eso los latinoamericanos no lo tenemos claro. Entonces, nosotros tenemos un montón de emprendimientos en el tech, etcétera, que viernes a las 12 del mediodía ya no pasa absolutamente nada en el tech. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? O sea, si es al final winner takes all. O sea, si el que sale primero al mercado es realmente el que puede ganar, digamos, ese market puede hacer plata, mucha plata, atractiva, etcétera. Entonces hay una serie, digamos, de condiciones, que es las que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el founder's mentality o este mindset que nosotros tenemos que tener. Y el primer punto, digamos, de este mindset, que no lo tengo puesto acá, pero se los cuento, es nosotros los chapines solemos entrar a las negociaciones pensando, what's in it for me? Ese es el primer punto. O sea, vos si vas a entablar una relación y automáticamente lo que estoy pensando es, what's in it for me? ¿Qué le voy a sacar a aquel? ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué me puede dar? Pero realmente el verdadero acto empresarial arranca con qué puedo dar yo, que la otra persona valore. ¿Cómo puedo crear yo valor para la otra persona? Entonces, sentarse en cosas tan sencillas como un café, etcétera, y poder hacer la pregunta, ok, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Y no estoy hablando de caridad necesariamente. De hecho, el acto empresarial, para mí es el acto de caridad, digamos, por excelencia, porque de alguna manera garantiza la sostenibilidad de la solución que se está proveyendo. La caridad de Arly Mosla en la calle, eso no tiene absolutamente nada de caridad, eso es más quitarse uno el guilt trip de ver a alguien que está en condiciones inferiores a uno, pero realmente no está proporcionando una solución de largo plazo para resolver ese problema. El acto empresarial, sí. Cuando un BANA, por ejemplo, pone la empresa de microcréditos para darle sustento económico a un montón de familias que necesitan vivir del día a día, pero tienen acceso a pedir, por ejemplo, 200 pesos, está resolviendo un problema y que obviamente tienen la responsabilidad luego de pagarlos, porque si no los pagan, se los cortan y no pueden volver a prestar, están resolviendo de alguna manera un problema que es vigente, que es un problema puntual y que es un problema súper importante con un modelo de negocio que de alguna manera promete ser de largo plazo. Entonces, esa es un poquito la filosofía que nosotros tenemos. Yo quiero hacer esto un poquito también como interactivo, entonces estoy haciendo esto como a nivel de introducción, pero estas son algunas de las preguntas que ustedes tienen que hacer. O sea, cuando nosotros pensamos en emprender, nosotros nos hemos llevado de alguna manera a los conceptos que vemos en la tele o que vemos en los libros o en los artículos de revista. Es como muy, se lo quieren poner así, como muy pornográfico. Es muy falso. Nada de lo que está pasando ahí es realmente verdad. O sea, uno piensa que es meterse en un garage, usar flip-flops, tener shorts, trabajar desde una compu, progra, etcétera, en la playa y la montó Google, montó Apple, etcétera. Y realmente es un proceso de rajar o cote o rajarse el lomo o trabajar bien duro en diferentes slangs, digamos, que toma un montón, un montón de esfuerzo. Entonces, hay una palabra que es la que va a caracterizar este mindset y es grit. No sé si, no tenemos una traducción, de hecho, en nuestro lenguaje, si en español, nosotros no tenemos esa palabra. O sea, los latinoamericanos carecemos de alguna manera de eso. Es grit. ¿Qué es? ¿Han escuchado la palabra alguna vez? Es decir, es como cuando hablamos, por ejemplo, de accountability. En español no tenemos una traducción. Y eso es bien importante, voy a hacer una pausa ahí como un poquito más filosófica, pero realmente nosotros no podemos generar conductas ni pensar en cosas que no tenemos la palabra para. Es como el espía que piensen en un color que no conocen. Es muy difícil, digamos, poder pensarlo o inclusive abstraerlo. Pasa exactamente lo mismo con las palabras. Si nosotros carecemos de ciertas palabras para nombrar ciertas cosas en la realidad, de alguna manera está un poquito atropellada nuestro entendimiento de la realidad. Grit es una de esas. Piénselo como entereza o fortaleza mental. Eso es grit. Es decir, es que tanto puedo sostener un esfuerzo por tanto tiempo, inclusive en contra de las circunstancias. Si nosotros revisamos uno de los programas militares más duros en Estados Unidos por lo menos, porque luego les puedo contar una anécdota de los caibiles en Guate, los Navy Seals. ¿Ustedes conocen el entrenamiento de los Navy Seals? Lo que se llama el Hell Week. ¿Saben lo que es eso? Es el entrenamiento. Digamos que es un entrenamiento súper duro. ¿Vale? Romper a la persona. Es decir, lo que van a hacer es después de un día de ponerlos a correr 200 kilómetros con la mochila cargada de equipo, por fin a las 3 de la mañana los meten a dormir estos pobres cuates después de ese día están por fin entrando en sueño que esperan justo el momento en el que por el cansancio se empiezan a quedar dormidos y empiezan a entrar en REM. Entonces, 45 o 50 minutos después de que ya por fin se durmieron entran con mangueras y disparos. Otra vez a ponerse las mochilas a ponerse las botas a correr. Porque hay un atractivo bien interesante, una campanita. Sí, lo único que tiene que hacer el candidato a hacer Navy Seals es tocar la campanita tres veces y está completamente fuera del programa y la campanita se hace ahí súper cerca. Entonces, ese programa está hecho literalmente para romper la psique de la persona. O sea, para eso está hecho todo el entrenamiento. Porque al momento de que realmente empiecen a volar literal los plomazos lo que menos queremos es gente que se puede quebrar. Podemos tener poca precisión en nuestros disparos pero no nos podemos quebrar. Podemos tener una estrategia que no es tan clara de cómo vencer al enemigo pero no nos podemos quebrar. Entonces, de alguna manera lo que busca el programa es cómo quebrarlos. Es endurance, es grit. Y ese grit es exactamente lo que caracteriza a este founder's mindset, ese founder's mentality. ¿Por qué? Porque montar un negocio es algo que no es natural al ser humano. Es decir, así como correr no nos es natural, lo natural es estar cómodos, lo natural es sentarse en una silla, prender la tele, ver Netflix, scrollear TikToks, eso es exactamente lo natural. Lo antinatural es identificar un problema y construir una infraestructura que resuelve el problema de forma sostenida y encima hace plata resolviendo ese problema. Eso no es natural. Entonces, cuando estamos haciendo algo que no nos es natural, literal, es en contra de nuestra naturaleza, el grit se hace sumamente importante. ¿Sí? Esa es la parte clave de esto. Cuando escuchamos gente como Jaime Viñals, para hablar de locales, que han escalado el Everest, lo que uno ve en ese proceso es grit. Entonces, les voy a contar un poquito de envío. Digamos que esta empresa es, en el fondo le llamamos el niño problema porque realmente ha puesto de alguna manera, y yo cambié completamente el formato, digamos, de lo que tenía pensado la semana pasada para acá, porque justo en martes, creo que fue martes, veníamos súper bien y todo se fue al diablo. Entonces, se vuelve un rollercoaster emocional en el que uno por fin cree que las cosas van bien, de repente se arruina todo, arregla las cosas, cree uno que va bien, se vuelve a arruinar todo. Entonces, ejemplifica muy bien el proceso de lo que hace, digamos, o de lo que caracteriza este grit. Y lo voy a poner como ejemplo no porque yo lo tenga, sino simplemente porque a mí también me está costando struggle, digamos, yo también estoy teniendo problemas con que esto está demandando un grit que yo no tengo. Y nos está forzando a todos los del fondo, digamos, Jorge es como mi brazo derecho, a los dos nos está pasando una factura, digamos, bastante difícil. Les iba a contar de cuando monté Lumosite, digamos, en Estados Unidos, que también tiene sus cosas, pero esta es una historia un poquito más relevante y al final es en Guate. Envio es una empresa que si la buscan está en la zona 3. Es el único proyecto a nivel regional que utiliza basura, descompone la basura, la descomposición de la basura genera gas metano y ese gas metano se quema en unos motores y esa energía que se genera en los motores se conecta al grid. Bien claro el proceso. ¿Saben lo que es un PPA? Un Power Purchase Agreement. Es un contrato con el cual se vende la energía, digamos, de esa planta. El problema es que los PPAs no es algo que uno pueda negociar ahorita. Es decir, ya tenemos PPAs, se vencen hasta el 20-32, no podemos negociar el precio. Entonces, lo que ha dificultado este turnaround, la diferencia de otros turnarounds, es que usualmente tenemos influencia comercial. O sea, podemos seleccionar mejor a nuestros clientes, incrementar los precios, bajar los costos, por ende, tener mejores márgenes, generar nuevos canales de comercialización, despedir al equipo comercial, contratar el equipo comercial un poco más barato con una escala de comisiones muchísimo más alta. Es decir, un turnaround tradicional de alguna manera tiene muchas vertientes por las cuales podemos ir para poder incrementar el top line. El gran reto de envío es que no tiene cómo incrementar el top line. Entonces, solo nos queda a nosotros irnos hacia atrás y poder reducir gasto. ¿Funciona super lean? ¿Cómo funciona? ¿Qué está pasando en envío? Y alguien podría hacer la pregunta, ¿por qué la compraron? Envío tiene una característica súper importante. Es de los, primero, a nivel nacional, es de los pocos proyectos en la región latinoamericana, digamos, que tiene esas características, que utiliza basura. Yo no sé, ahí ya somos más contemporáneos nosotros. Ustedes no conocieron la época, tal vez vos, en la que ustedes regresaban de Parranda a la Antigua y apestaba a basura. ¿Sí? En nuestra época eso era una, digamos, era una realidad. En 2015 se monta esta empresa, estaba ubicada en el basurero de la zona 3, se entierra toda la basura, esa basura se descompone, si yo les mostrara fotos parece Mad Max, si han visto la película, se ve un montón de tuberías, un plano así súper abandonado, esa es historia, para otra, hay guajeros, es una mara que selecciona la basura y ya se reventa, digamos, de esa basura. Pero es una estructura de costos súper, súper pesada. O sea, es una empresa que su gasto mensual es 1.2 millones de quetzales todos los meses, o sea, fixed costs. No hay forma alguna de quitárselas, todos los años le toca mantenimiento a los motores y el mantenimiento de los motores es alrededor de 1.100.000 quetzales por motor y tenemos 4. capacidad de generar 4 megas cuando nosotros tomamos control de la empresa generaba 1.1. Entonces, empieza de alguna manera el reto, cómo darle la vuelta a algo en lo que no tengo ningún tipo de experiencia. Les voy a dejar estas preguntas acá a las que voy a regresar. Y ahí es donde voy a hacer muchísimo énfasis en la primera, es algo que cuando yo he dado clases se los digo a mis alumnos, tienen que tener la capacidad o desarrollar la capacidad de aprender mucho bien y rápido. Nosotros hemos tenido que volver expertos en el proceso de extracción de gas, metano, de basura. Hemos tenido que aprender, yo, digamos, odié química en el colegio, para lo único que era bueno era mate, me tocó volver a aprender química, CH4, hasta me sentí salsa cuando supe cómo se escribía metano. Entonces, de alguna manera, ese proceso de tener la capacidad de sentarse a leer, aprender, ver videos, esa capacidad para los emprendedores es algo sumamente importante. Nosotros a nivel educativo y lo traemos de colegio, estamos acostumbrados a que los profesores a nosotros nos dan el contenido y nosotros pensamos que el contenido que nos están dando es la verdad absoluta. Yo siempre les he dicho, por favor, lean por fuera lo que los profesores les podemos dar, porque no somos los holders de la verdad. ¿Ya? Tienen que buscar por fuera, sobre todo porque el mercado, cuando ustedes salgan, que muchos de ustedes están por graduarse, el mercado no les va a pagar a ustedes por lo que ustedes creen que valen. El mercado les va a pagar a ustedes por el valor que ustedes tienen capacidad de generar en el mercado. Y la única forma de poder aumentar el nivel de valor que ustedes generan es qué conocen que nadie más conoce. El problema es que también vivimos en un mundo súper competitivo, donde lo que conoce una persona es bien fácil de aprenderlo por otro montón de personas. Entonces, la ventaja competitiva por excelencia no es el contenido, es el proceso por el cual ustedes aprenden. ¿Qué capacidad van a desarrollar ustedes para aprender mucho bien y rápido? Y puse otra línea. ¿Cómo desaprenden más rápido? ¿Por qué desaprender es súper clave? Porque vamos a meter las patas. El mundo no es perfecto, no tenemos la información perfecta y por ende no tomamos decisiones perfectas. Entonces, nos va a tocar estar recalibrando el curso n cantidad de veces. Si yo les contara la, que es un poquito el propósito de hoy, si yo les contara cuántas veces hemos celebrado que por fin se arregló todo en envío, ¿sí? Cero. Y no se ha arreglado nada, solo un montón. De repente, empezamos, imagínense, si yo hiciese un checklist de todos los ejemplos administrativos, digamos, todas las cosas que no hay que hacer para administrar una empresa, esta empresa cuenta con todos los dons. El presupuesto, para que se den una idea, el break-even es 2.1 en generación, el presupuesto se hacía sobre 2.2 y la generación real está en 1.1. ¿Qué nos indica eso? A nivel financiero. Estaban perdidos. Todos los meses. Políticas equivocadas de endeudamiento, eso es lo que hacían para compensar después entre la generación y el gasto, la generación que no había, y el gasto que estaba presupuestado, emitían pagar eso. Entonces, una empresa que solo en capacidad instalada, digamos, motores, plantas, etcétera, tenía alrededor de 4 millones de dólares, ¿cuánto creen que llegó a tener en deuda? 10. 10, no, no, menos mal, no lo hubiéramos comprado. Solo en deuda, en tema de pagarés, llegó a tener 1.5 millones de dólares, 3 millones de dólares en deuda bancaria. ¿Saben cuánto se le debe? Y encima, políticas equivocadas de pago a proveedores. Nosotros tenemos un contador, literal, un contador en la oficina que lleva T-minus y hoy es el D-Day. Donde el 29, si amanecíamos sin plata hoy, todos los proveedores congelaban completamente los servicios. no teníamos plata para poder pagarles, porque estábamos en el proceso también cómo le inyectamos capital a la empresa si no tenemos capacidad de endeudamiento, que está súper endeudada. Tomamos la decisión de hacerlo los inversionistas, entonces metimos 2 millones, imagínense, tuvimos que meter 2 millones de dólares, los metimos el lunes y nos avisa la holding en Panamá, hey, mire, solo que la cuenta de esa empresa en Panamá está congelada por falta de movimiento, porque ha funcionado solo con los ingresos de la empresa local, pero para nosotros poder capitalizarla con una nueva emisión de acciones, teníamos que hacerlo desde la holding en Panamá, que es donde están las acciones, cuenta congelada. ¿Cuánto tiempo toma descongelar la cuenta? Toma 3 días y empieza el countdown. Si nosotros, ese dinero no entraba hoy viernes en la mañana, no podíamos hacer la transferencia de Panamá, la sociedad en Guatemala, para que el dinero estuviese el lunes en la mañana para poder ejecutar todos los pagos. De hecho, cuando estábamos empezando, antes de empezar, creo que algunos de ustedes están todavía recibiendo llamadas, empujando llamadas al administrador para que termine rápidamente ejecutar las últimas órdenes de compra para poder hacer una limpieza total de manera que el lunes que llegue a la oficina estén los casi 180 cheques que tengo que firmar para ponernos al día, porque en proveedores debemos otro millón y medio de dólares. Entonces, se empiezan a dar cuenta un poquito más de los pepitazos, la presión que eso implica. eso es grit. Eso es grit. Entonces, ¿de dónde viene este grit? Esto es algo importantísimo. Nosotros, los latinoamericanos, pero sobre todo los guatemaltecos, nos fascina la perfección. Tenemos una obsesión maldita por la perfección y nos gusta hacer todo hasta que está perfecto. Entonces, vamos a hacer el, vamos a probar, encima es un MVP, pero vamos a probar hasta que esté perfecto. Esto es una anécdota, digamos, esto me lo dijo un profesor a mí en Estados Unidos. Tuve la fortuna de irme a hacer una especialización en ciencias cognitivas a la Universidad de Harvard y nos tocaba hacer ensayos. Era un programa experimental donde se mezclaba tecnología, neurociencias, business y filosofía. Entonces, imagínense, 2008, tengo esa edad, cabal, veíamos temas de machine learning, AI, era súper nuevo, de hecho estaba empezando, ni siquiera había empezado Watson, ubican Watson. Watson empieza en el 2011, Dave Ferrucci, que es el que arma a Watson, fue profesor mío, Key Speaker, entonces tuvimos mucho contacto y íbamos a entender un montón de las cosas que estaba pasando en ese momento, pero me empezó a ir grave en las clases. Se entregaba, imagínense, es pura película, literal, las notas se cuelgan en la pared, se engrapan en la pared y se ponen en orden de mejor nota, peor nota. Y uno llega a Harvard, llega a Salsa, enfrente, empieza a bajar el dedito y en la medida en la que va bajando el dedito, empieza a bajar el ego también y empieza a subir la ansiedad y empiezo a ver CES, menos, tratando de sostener de alguna manera casi, encima vengo con una parte de scholarship. Entonces, este fue el primer consejo que me dio uno de los profesores, me manda a llamar, tengo un asterisco en la lista y me dice, venite, office hour. Llego a la oficina, dice, Pablo, ¿qué onda? Le digo, no sé. Según yo, estoy investigando bien, estoy haciendo mis papers bien, estoy haciendo mis experimentos bien. Dice, no, porque querés escribir el paper perfecto. Entonces, perfection is excellence worst enemy. Desgrademos esa frase un segundo. A mí me tomó muchos años entenderla. De hecho, hasta el día de hoy todavía cuesta un cachito entenderla. Perfección es un estado estático. Por eso es que si son religiosos y creen en Dios, Dios es perfecto. Es un estado estático. Ya estuvo. La perfección no tiene un proceso de mejora si es perfección. Pero la excelencia sí tiene un proceso de mejora. Por eso llegamos en la escuela, en la universidad, ustedes ven, es que excelencia no ven perfección. Porque nosotros, al final, somos organismos imperfectos que están en un proceso de perfeccionamiento, excelencia. Entonces, cuando nosotros vemos que la perfección es enemiga de la excelencia, lo que nos está diciendo es que la perfección es un estado estático que compite completamente y es mutuamente excluyente con un proceso de mejora continua. Y esa es la razón también por la que fracasan un montón de startups. Porque quieren sacar al mercado la solución perfecta, completa, con los colores, con la marca, como la soñaron cuando envisionaron la oportunidad. Y eso, sencillamente, no va a pasar. Nosotros no pudimos tomar control de envío hasta que sacásemos una maestría en ingeniería química para poder entender los procesos de la basura. Es algo que uno tiene que hacer on the go. Y hay una, no sé si todavía existe esa foto en FCE, pero es cuando uno se tira de un paracaídas y arma al paracaídas en lo que se está tirando. Yo la analogía que agarramos en Estados Unidos, en Lumosity, y hemos puesto acá, imagínense, ir en un tren a 300 mil kilómetros por hora poniendo los rieles. Imagínense, ese es más o menos. Hay momentos en los que se van a jalar un riel de atrás y no era el riel correcto. Van a tener que reajustar su curso. Pero lo que no podemos es votarnos. Entonces, la tolerancia al fracaso es algo que es sumamente importante acá. Porque si no tenemos esa tolerancia al fracaso, entonces imagínense, vamos, presión, tolerancia al fracaso. Otra vez, ¿de qué estamos hablando cuando hacemos converger las dos características? Grit. La otra, el otro reto enorme que tenemos, y eso ya es un reto que tiene más su generación que mi generación, es el tema de la inmediatez. Ustedes todo lo tienen ya. A nosotros, da risa, pero cuando a nosotros nos tocaba conectar el internet, era el teléfono. Entonces, uno desconectaba la línea, tenía que tener dos líneas en la casa, desconectaba la línea, conectaba el internet y se tardaba la vida. Inclusive, si ustedes querían descargar una foto, se descargaba como tuc, tuc, por pedacitos. Era súper lento. Entonces, nosotros de alguna manera por un tema generacional, automáticamente venimos con una tolerancia a la frustración un poquito mayor. Ustedes quieren comprar algo, Amazon. Inclusive, el dating process, Tinder. Entonces, o sea, todo es tan inmediato, ¿ya? Y el problema es este. Growth, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, toma tiempo. Entonces, hemos visto, digamos, esto no es algo que he visto solo yo, sino hemos visto un montón de veces, un montón de emprendedores que se fructen, así como, es que llevo un año y no soy cash flow positive. ¿Cuánto crees que toma llegar a ser cash flow positive? takes time. Entonces, empezamos a mezclar variables. Imagínense, estar bajo la presión, por ejemplo, en envío, bajo la presión del tema económico y financiero. Por el otro lado, esa es otra, las lluvias. Resulta que para la descomposición de la basura, solo para contarles un poquito de detalle, para la descomposición de la basura se necesita agua, pero si es mucha agua, hay demasiado oxígeno, si hay demasiado oxígeno se reduce el metano, pero si no hay agua, no hay descomposición de la basura y por ende no hay metano. Entonces, lo que nos toca es como hacer el baile de la lluvia a medias para que llevan cantidades exactas, no se puede. Entonces, se trata de controlar ciertas variables de las cuales nosotros no tenemos control. Llueve un montón, es un desmadre, no llueve, es un desmadre. Entonces, tiene que llover just right. Entonces, estamos con problemas económicos, estamos dándole la vuelta a la empresa, pierde alrededor de 350 mil quetzales por mes, en el peor mes ha perdido 900 mil quetzales. O sea, es que hasta uno se vuelve insensible con los números cuando están estas. Sí, suena como, ah, pero es un montón de plata. Y paralelo a eso, se arruinan los pozos porque llove demasiado, entonces no hay productividad, entonces si no hay productividad no hay facturación, si no hay facturación no hay ingresos. Entran los camiones de la muni y revientan las tuberías. Vienen los guajeros, se montan encima de los camiones para sacar la basura y pasan pateando los tubos y desarman los pozos. Entonces, empieza uno, literalmente, es como tratar de escalar una montaña con mucho peso encima y alguien que está atrás jalándolo a uno. Great. Si encima de eso nosotros nos echamos encima el quiero resultados ya y tiene que estar positivo ya y queremos de alguna manera nosotros estamos terminando de ponernos el problema encima. Entonces, estas características son claves y estas tres palabras son todavía más claves. Nosotros estamos acostumbrados y vean que el sistema educativo de alguna manera nos ha reforzado eso. Es la ley del mínimo esfuerzo y puedo levantar la mano en eso porque yo también lo viví. Cuando en el colegio, por ejemplo, o en la universidad le hacían a uno exámenes de comprensión de lectura, ¿qué era lo que hacía uno? Leía uno realmente los libros. Resumen. ¿Y cómo te iban las comprensiones de lectura? Ah, te iban mal. Bueno, a mí me va bien. Entonces, me reforzaba el que no leer funciona. Entonces, de alguna manera es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, uno está acostumbrado de alguna manera a decir, me salgo con la mía. El problema es que en emprendimiento, especialmente, es la única carrera en la que ustedes no pueden salirse con la suya. Ustedes pueden estudiar medicina, pueden operar a un paciente, dejar el bisturí adentro y cerrarlo, meter la pata y algún abogado los va a poder sacar de ese problema. Ustedes, inclusive, pueden ser un abogado que no logra sacar al médico el problema y va a tener todavía la excusa perfecta. Va a poder decir, es que mire, fíjese que el juez, tal cosa. Pero el emprendedor, cuando desarrolla un producto o un servicio para resolver un problema puntual por el cual tiene que cobrar para tener plata y hacer sostenible el negocio, el mercado es cruel y es como lanzar una fiesta a la que no llega nadie. Si uno no hace las cosas bien. Entonces, ese esfuerzo es crítico. Tenemos que hacer el esfuerzo de hacer las cosas bien. Y alguien podría levantar la mano y decir, pero Pablo, eso es contradictorio a lo que acaba de decir del tema de la perfección. No, porque hacer las cosas bien no quiere decir hacer las cosas perfectas. Solo es tener la capacidad de poder evolucionar rápido, pero el esfuerzo de poder dar lo mejor de sí con lo... Esa es una frase que yo digo constantemente, hagan lo mejor que puedan con lo que tengan. Eso es hacer las cosas bien. O sea, den ese 100 ahí. Compromiso. O sea, esa palabra lamentablemente está súper, súper, súper prostituida. Commitment es lo que menos hay. Estamos tan acostumbrados a que tenemos la opción de salir corriendo o tirar una excusa para poder de alguna manera justificar mi falta de compromiso. ha hecho que el commitment hoy día no sea una característica fuerte en las poblaciones. Entonces, ¿a qué se refiere commitment? Aún cuando hay adversidad, tengo la camisola del equipo puesta. Vean que en Guate no tenemos ese commitment. O sea, yo también he pecado eso. Por ejemplo, la bendita selección de Guate. ¿Ya? Commitment. Pongo la camisola. No, si gana me la pongo y si no, no. Somos convenencieros con el commitment. Entonces, el compromiso es no importa las circunstancias, tengo la camisola puesta. Y disciplina. Nosotros usualmente tenemos mal conceptualizado qué es disciplina. Pensamos que disciplina es cuando nos regañan y nos piden que nos portemos bien y nos sentemos y nos caemos, etc. Y no. Disciplina es hacer las cosas aún cuando no quieren. O sea, nosotros somos una generación, digamos, ahí sí nos incluimos y con ustedes también, somos una generación donde, o somos generaciones donde la peor casaca que nos hemos trabajado es que lo importante es la motivación. Tenemos que estar motivados y motivarnos y motivarnos y, si la motivación fuese algo súper importante, todo el mundo podría cumplir sus agreements, digamos, consigo mismo de principio de año. Se me recuerda cuando estaba en la U. Yo perdía mis lapiceros, perdía el estuche, no tenía cuaderno, pero todos los principios de año era voy a tener mi cuaderno, voy a tomar mis notas, voy a subrayar y no habíamos llegado ni siquiera a la primera ronda de parciales y era como, Jen, me prestas tus copias. No tenía nada. Entonces, eso es falta de disciplina y, como digo, en muchas circunstancias, en muchas carreras se pueden salir con la suya, pero cuando ustedes decían montar un negocio, no se pueden salir con la suya, nadie les va a pagar por algo por lo que no percibe valor y crear valor de cero es bien duro. ¿Ya? Y esta es última, que es súper, súper, súper importante. Aprendan a pedir ayuda. Cuando me refiero a pedir ayuda, nosotros estamos acostumbrados a anestesiarnos cuando tenemos problemas, ya sea con el celular, con el guaro, con la fiesta, con la gente, no importa. Tenemos problemas, nos anestesiamos. Eso no resuelve los problemas. Entonces, aprendan a pedir ayuda. A nosotros nos ha tocado, digamos, yo he tenido mucha suerte a lo largo de mi vida con tema de mentores. En su momento, digamos, muy inicial de mi carrera en la U, fue Giancarlo Ibargo, el anterior rector de la, anterior, anterior rector de la universidad, que en paz descanse ya. Luego fue otro profesor en Harvard, James Sharp, y así sucesivamente he tenido varios mentores. Sin embargo, ahorita, con este desmadre de envío, tú quieres pedir ayuda a un psicólogo, decir, hermano, ayuda. O sea, estoy pelando elotes, pues. O sea, ya no estoy pudiendo manejar la presión. Ese pedir ayuda es súper importante. Y alguien podría decir, no, pero si estamos emprendiendo, somos la mera, mera. Sí, pero si no sabemos pedir ayuda, no vamos a llegar muy lejos. Nos ha tocado reunirnos con un montón de gente experta, por ejemplo, ellos sí, expertos en la materia de la transformación de gas metano en energía eléctrica. Nos toca decir, mire, cómo funciona esto. Y nos dicen, pero entonces, ¿por qué lo compraron? Si no saben, los conto por qué lo compramos. Pero nos ha tocado parecer idiotas frente a un montón de gente y esa capacidad de poder aceptar que uno no necesariamente es el que sabe y no necesariamente es el que puede, eso es importantísimo. Entonces, aprendan a pedir ayuda. No se anestesien detrás de los celulares, del guaro, de la fiesta. Es alegrísimo, sí, pero no se anestesien detrás de eso. Aprendan a pedir ayuda. Y pedir ayuda es, hey, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque ustedes creen que tienen que poder solos y no van a poder solos. Si ustedes agarran todas las empresas del planeta Tierra que son exitosas, el único común denominador, independiente de la industria, el tamaño, el país, etcétera, es que ninguno empezó con alguien solo. Inclusive hasta Mark Zuckerberg, que no soy fan, tenía a Sheryl Sandberg, la CEO. Facebook es lo que es y creció, lo que creció por ella. O sea, él no hubiese podido solo. Entonces, este elemento es súper, súper, súper importante. Ahora quiero regresar a estas preguntas. Estas son cosas que nosotros tenemos que aprender a preguntarnos. Y esta es una pregunta súper, súper, súper difícil de contestar. ¿Quién soy? Entonces, ¿por qué esa pregunta es importante? Estamos hablando de business, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de grit, empresa. Sí, lo que pasa es que el objetivo de un emprendedor o de una emprendedora es crear un negocio para tener un tipo de vida, no diseñar un tipo de vida para tener un negocio. ¿Entienden la diferencia? O sea, la empresa al final cumple una función en el diseño de mi vida. No voy a diseñar mi vida para tener una empresa. Si una empresa sirve, digamos, es un elemento más de la vida, es un elemento más de quién soy, ¿ya? Pero no es el único elemento. Digamos, lo que pasa es que necesitamos un montón de cosas. O sea, hay una frase que dice It takes a village to raise a child. Sí, se necesitan un montón de cosas para poder hacer crecer a alguien. Eso nos pasa a nosotros. Sí, necesitamos un montón de cosas, necesitamos no solo círculo de amistades, necesitamos deportes, necesitamos hobbies, necesitamos dinero, obviamente, necesitamos un montón de cosas, pero tenemos que aprender a priorizarlas en función de quién quiero ser. ¿Ya? ¿A dónde voy con esto? O sea, si yo les preguntara a ustedes dónde están en cinco años, en diez años, aunque no tengan claridad de dónde están en veinticinco, por lo menos en cinco sí deberían de poder tenerlo claro. y si no tienen claro dónde, por lo menos tengan bien claro dónde no quieren estar. ¿Por qué? Porque strategy is not what you say you do, is what you do. Entonces, el problema es que ustedes van a estar de alguna manera manejados por una serie de conductas con las que van en automático, que cuando volteen a ver diez años después, dicen, ¿cómo llegué acá? Justamente por no haberme puesto dónde quería estar. Y ese tiempo, muchas veces, se va en dos pedradas. Entonces, presten atención a eso. Otra cosa que es importantísima, ¿cuáles son sus negociables y no negociables? Digamos, por ejemplo, yo tengo uno ahí que es cero shadiness. Sí, yo no puedo, nosotros en GEA no invertimos con gente de dudosa reputación, nosotros no hacemos negocios con gente de dudosa reputación y es una política que he tenido, digamos, desde que empecé a emprender de hecho, tengo una anécdota, cuando yo era el comercial, por ejemplo, Lumosity, vendimos a una empresa mexicana gigantesca en tema de educación. Imagínense que la primera compra era de 850 mil licencias. Si lo pensamos en términos de margen, solo el margen de esa venta era alrededor de unos tres, cuatro millones de dólares. O sea, hubiese pasado de cero a millonario solo con la venta. El CEO me dice, Pablo, hagamos el negocio. Pero, what's in it for me? Dije, ¿cómo así? O sea, si usted le va a dar un excelente software y plataforma y acceso, etcétera, los alumnos, etcétera. Y dice, no, o sea, y empieza a patinar un poquito. Yo sabía lo que me estaba diciendo y me dice, no, pero, pero, así como un incentivo. Le digo, no, hombre, pero incentivo, imagínese la educación, estamos llevando la educación al futuro, no sé cuánto, un rollo. Hasta que me dice, ¿cuánto me va a quedar a mí? Absolutamente nada. Su trabajo como CEO es encontrar el mejor producto y si somos el mejor producto, cómprenos, pero si no somos el mejor producto, no me pida una mordida. Obviamente no hicimos el deal, no se hizo la venta. ¿Qué pasó tres años después? El mercado termina premiando las estrategias de largo plazo. Entra, es una empresa familiar, entra la empresa familiar, digamos, se gradúa a la universidad, el hijo mayor, entra a operar el negocio, se da cuenta de todos esos esquemas, despide a todo el mundo y nos llama y nos contrata. Dice, hey, mire, siempre sí, solo que ya no son 850 mil, sino necesitamos 6 millones. Es decir, digamos, la venta de material educativo, o sea, México es gigante, pues. Eso es un no negociable. O sea, ustedes tienen que tener bien claros cuáles son sus no negociables y si van a hacer una excepción a su no negociable, tengan clara que es más fácil sostener algo el 100% del tiempo que el 99% del tiempo. Otra cosa que es importantísima es que historias se dicen ustedes a ustedes. Nosotros hemos aprendido que las emociones son hechos porque se sienten de verdad y los pensamientos son hechos porque ahí están, estamos pudiendo pensar y casi que es tangible lo que estoy pensando. No son verdad. Son interpretaciones de la realidad. Entonces, la historia que ustedes se dicen, el, no, es que yo no puedo, es que a mí las cosas me salen mal. O sea, parece ridículo lo que les estoy diciendo, pero ese tipo de storytelling es súper importante, sobre todo, para el grit. Por ejemplo, yo hice, digamos, yo corría maratones y hubo un punto en el que empecé a correr ultra maratones, ahí fue donde me lastimé la rodilla, dejé de correr, me engordé, ahorita me adelgacé y ahorita estoy otra vez en el proceso de regresar a correr. Hicimos una, una ultra en Nuevo México de 100 millas. Es un cachimbo metido entre los Rocky Mountains. Y hubo un momento en el que la cabeza empieza a colapsar y mi mantra, mi storytelling fue un paso más. Y pasé como 25 kilómetros diciéndome un paso más, un paso más, un paso más, un paso más. Y uno parece taradito porque va uno ahí caminandito porque no es corriendo, va como caminandito ahí subiendo y va otra gente a la par de uno y uno va un pasito más, un paso más, un paso más, un paso más. Ese storytelling es súper importante. No confundan ese storytelling con fake it until you make it. Eso es lo que hizo que Elizabeth Holmes ubica en la historia de Ateranos. Eso es lo que la lleva a ella, digamos, a estar ahora presa y de ver un montón de plata. Fake it until you make it muchas veces no funciona. Acabo de decir que la única carrera en la que no se pueden salir con las suyas es emprendimiento. El mercado no los va a perdonar. Entonces, no hay tal cosa como fake it until you make it. Pero lo que sí nos está diciendo un poquito ese eslogan, digamos, popular, es la historia que ustedes se dicen es crítica. Si todo el tiempo se dicen no, no sé si voy a poder, no sé si voy a poder, es que a mí las cosas les van a salir mal. ¿Sí? Es importantísimo eso. Y esto es lo último, digamos, ustedes cuando se trazan un norte y dicen ok, este es el tipo de persona que yo quiero ser, el tipo empresario que quiero ser, el tipo profesional que quiero ser, si ustedes generan un compromiso con ustedes de realmente llegar ahí, la pregunta que ustedes tienen que hacerse todos los días en todas las decisiones es esto me acerca o me aleja de quien quiero ser. Esto me aleja o me acerca de lo que quiero ser. Esto que voy a hacer, esto que voy a dejar de hacer, me acerca o me aleja. Porque las peores traiciones que uno puede recibir es las que uno se hace a uno mismo y el problema es que esas uno no las identifica nunca temprano, las identifica demasiado tarde. Entonces, cuando metemos todo esto, digamos, en una licuadora, al final de lo que estamos hablando es GRIT. La única forma en la que ustedes pueden sobrevivir el proceso de montar un negocio de alto impacto, grande, viene el Volcano Summit, por cierto, vemos que es uno de los eventos más grandes de emprendimiento a nivel regional. Van a pichar un montón de emprendedores, viene un montón de gente famosa, etcétera. o que queremos participar de ese CUP y ser de ese segmento la población súper pequeño que es y puede ser llamado y reconocido exitoso a nivel mundial, muchach, it takes GRIT. No existe otra forma de poderlo hacer. Y alguien podría decir, Pablo, ¿cómo puedo yo formar GRIT? ¿Cómo se responderían? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo formarían GRIT? Ahora que empiezan a entender qué es y cómo funcionan las diferentes aristas. ¿En qué tipo de actividades o qué tipo de cosas? O sea, si yo voy al gimnasio para hacer fuerza, por ejemplo, en el core, etcétera, hay un objetivo claro. Es decir, quiero hacer A y utilizo B para poder lograr ese A. Ok, si ustedes quieren lograr GRIT, ¿qué tienen que hacer? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Ok, disciplina es un elemento, ¿por qué tienen que hacer? Yo lo que les recomendaría, en serio, va a sonar ridículo, de hecho lo hicimos cuando se abrió la carrera de emprendimiento, lo hicimos con la primera promoción, corrimos una media maratón con los estudiantes y ese era el examen, de hecho ese era el propósito del curso porque lo que buscábamos era generar GRIT, GRIT en que se han quitado entrenos, fueron tres meses de entreno, hicimos la 21K de la ciudad, hicimos un montón de entrenos, nos juntábamos, cada uno hacía sus entrenos individuales durante la semana pero el sábado nos juntábamos temprano en la mañana a correr todos. y el objetivo digamos de eso era muchas veces uno no va a tener ganas de entrenar, muchas veces está el easy way out, el no commitment, o sea lo más fácil, esto lo voy a decir así públicamente porque es un paper académico escrito con ese título, hay un problema que tenemos los humanos y es el fuck it moment, hay un paper escrito que se llama así, cuando nosotros decimos nombre no importa, ese nombre no importa, ese es el peor detractor de GRIT, ya cuando uno está a punto de digamos de soltar la toalla y uno dice a la madre, nombre ya, de una, que importa, esa vocecita lo que está haciendo es matando el GRIT, esa vocecita es la que quieren romper los Navy SEALs en el entreno, entonces yo no les voy a decir que se metan a hacer Navy SEALs, corran una media maratón o de puesto de alguna manera, métanse a hacer algo de largo plazo que requiera de ustedes mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucha disciplina y no tiren la toalla, eso es GRIT y eso realmente es lo que caracteriza, ustedes agarran a todos los successful founders, todos tienen GRIT, por ejemplo, Larry Page, imagínense cómo se comportaría, el fundador de Google, cómo se comportaría las acciones, si el fundador de la empresa de repente sale un día diciendo es que voy a amanecer triste, hoy no tengo ganas, estoy súper solo porque este cup es solitario, ¿qué pasaría con las acciones? Se caen, esta gente, la gente cuando ustedes están ahí, ustedes se tienen que tragar eso y eso se los da el GRIT, ¿ya? por eso tienen que aprender también a pedir ayuda. En resumen, emprender no es natural, y la única forma natural de hacerlo no natural es desarrollar ese GRIT. Si ustedes no desarrollan eso, grábenselo de una vez y no es ser pura lata, es realista, van a fracasar. Si no desarrollan GRIT, van a fracasar. No existe otra forma de poder sostener un esfuerzo antinatural, complejo, de tanta presión, de tantos recursos, si ustedes no desarrollan ese mindset. No es mindset de la la land, es duro. Empecemos a producir cosas de alto valor. Entonces, empecemos a resolver los grandes problemas. Aplausos. 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 Aplausos.